Buenas tardes, ahora se oye bien. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda conferencia del ciclo de Hernán Cortés. Es una conferencia que nos va a dar don Manuel Lucena, ahora Manuel Lucena Giraldo, ahora haré una brevísima presentación, no les voy a cansar, y precisamente sobre uno de los temas que bastantes académicos de esta casa hemos trabajado y hemos hecho otros ciclos, no en distintas instituciones, sobre la primera monarquía global de la historia, sobre la monarquía hispánica, sobre el carácter de la globalización. Recuerden que el último día don Enrique Krause, su estupenda, magnífica conferencia, nos hablaba de que la herencia fundamental era el mestizaje. Esto es algo que recuerdo muy bien, que también Carlos Fuentes, por supuesto el propio Octavio Paz, lo tenían absolutamente asumido. El gran logro de todo lo que había sido la monarquía hispánica era que nunca tuvo carácter inclusivo. Es la única organización con comillas imperial, porque no era exactamente como los imperios que luego hemos conocido o antes, pero con carácter inclusivo. Fronteras de inclusión, dice yo, decía John Elliot en su famoso libro en que hacía una comparación entre el mundo anglosajón y el mundo hispánico. En la monarquía hispánica, en lo que es esa gran globalización que nos va a contar Manuel Lucena, en esa globalización las fronteras son siempre de inclusión. Es algo que no tiene nada que ver, como ya sabemos bien, por los westerns, no solo en Estados Unidos ni con los británicos. La conciencia, y emplea unas palabras de uno de los libros de Manuel Lucena, suponía la conciencia de que toda la humanidad es una, ese carácter inclusive, y que la lengua, cito textualmente, y que la lengua, religión, derecho y ciudad constituían las piezas de una comunidad política civilizada, no fundada en la barbarie, sino en la igualdad de los seres humanos, el origen de lo que llamamos los derechos humanos. Algo que no tiene nada que ver con lo de franceses e ingleses, que también en otro de sus escritos Manuel Lucena comentaba muy lúcidamente cómo los franceses e ingleses han sabido crear sus propios mitos, de los que nos hablaba en parte el otro día Enrique Krause, mitos que muchos, vamos, ya lo mítico es en parte fantasía, pero algunos son literalmente sobrehechos que nunca ocurrieron. No es lo que ha pasado en España, no es lo que ha pasado en el mundo hispánico en general, como vimos en otro día. Yo les me atrevo a recomendar que lean las vidas posibles de todos estos, no solamente de Hernán Cortés, que lo vamos a ver hoy más detenidamente todavía, sino de los aventureros, de los exploradores, de los descubridores. Las biografías que tenemos en el diccionario electrónico son verdaderas vidas aventureras y de esas gentes de brújula y espada que hablábamos el otro día. Y es curioso que, sin embargo, el mito negro que nos decía Krause de las casas, pues sigue absolutamente perenne a través de los siglos y todavía ahora. También recomendaría un libro que publicamos aquí, de don Ramón Méndez Pidal, y que a veces hemos regalado cuando se vienen a ciertas conferencias sobre las casas, donde don Ramón hacía un estudio objetivo y, en fin, bastante importante, ¿no? Pero que tampoco ha tenido la influencia que pueden tener los argumentos en contra, ¿no? Esa primera globalización, esa aventura de la lengua, que las lenguas indígenas se salvaron efectivamente por los españoles y por los misioneros, naturalmente, que hicieron las gramáticas al estilo Nebrija y salvaron aquella que no tenían, la mayoría no tenían escritura. Y todo ese mundo que nos va a contar, que nos van a contar nuestros conferenciantes de esos libros y esas letras de ida y vuelta. Cuando hemos estudiado esta monarquía hispánica en esos ciclos que les hablaba de algunos académicos, nos ha impresionado, por ejemplo, el que nos ha impresionado, perdón, primero, el carácter policéntrico que tiene la monarquía hispánica. Hay muchos centros. El centro, uno de los principales fue México, cuando don Enrique Krause hablaba del México del siglo XVII. México no solamente era uno de los centros básicos importantes de toda la monarquía hispánica, en toda su extensión, sino de todo el mundo, del mundo, ¿no? Y es lo que vamos a ver muy bien a través de la globalización. Y me iba a referir a que una de las cosas que más impresionan cuando se penetra en este carácter policéntrico, en que lo que pasa en Lima o en Nueva España, en México, está pasando también lo mismo en Sevilla, o está pasando en otros lugares de España, desde las obras de teatro que se representan, los libros, incluso el terror religioso que hay en el siglo XVII ante las pestes. Fue un siglo terrible. Hoy sabemos, por la geología actual, que fue uno de los siglos peores que ha habido con una pequeña edad de hielo, lo llaman, al siglo XVII y, naturalmente, pues se pensaba no solamente que los cometas, que hubo varias, se avistaron varios en el siglo, eran un aviso de Dios llamando la atención a los hombres, sino que todo se consideraba pues un castigo por los pecados de la gente. Bueno, pues la reacción en toda esa monarquía hispánica es impresionante porque es la misma. Pero refiriéndome ya, acabo con ello, lo de en el Quijote, el Quijote, la primera vez que se representa de don Quijote y Sancho Panza en una procesión, vamos, en unas fiestas, y van disfrazados de los personajes de Cervantes, fue en 1607. Recuerden que el primer libro la primera parte del Quijote es de 1605, pues es en 1607, en una pequeña ciudad del Perú, del Virreinato del Perú, que se llamaba Pausa, donde aparece por primera vez, detrás de las celebraciones que nos cuenta, tenemos una crónica de la época, que van 500 tribus de indígenas con sus plumajes, en fin, celebrando el que se ha nombrado nuevo virrey, y en esa procesión después van don Quijote y Sancho disfrazados, 1607. Es decir, que hay un intercambio de mercaderías, desde luego, pero también de libros y también de ensueños, también de creencias, de toda la cultura, que eso también lo señalaba Krause, en cómo los mitos clásicos, los mitos bíblicos, típicos de toda la sustancia de nuestra cultura occidental, pasan a América y son reincorporados por todo el mundo hispánico. Una monarquía ambiciosa en su universalismo, embrionaria de lo que serán las estructuras del estatismo protonacional, y que se adelanta a lo que será luego ya el estado moderno del siglo XVIII, y que duraría en conjunto más de tres siglos. Y de todo esto, como decía don Manuel Lucena Giraldo, es uno de los grandes conocedores de todo y ha trabajado intensamente, no solamente por su formación de americanista, sino también extendido a todo el mundo asiático y a todo el mundo oriental. Manuel Lucena Giraldo es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, su currículum es, una vez más, enorme, solamente voy a dar unas pinceladas. Profesor asociado del Instituto de Empresa, experto en promoción universitaria. Tiene una gran… siempre ha tenido, en toda su trayectoria académica y profesional, una gran preocupación por la educación. Es algo que nos une a todos y que somos muy conscientes, no solo la educación que falta en historia, sino en todas las humanidades y en todo lo que, de alguna forma, hace pensar. Y también fue profesor visitante, bueno, en todas… en universidades nacionales e internacionales de todo el mundo, del mundo hispánico, del mundo anglosajón, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, del Colegio de México, en Harvard, en Stanford, en Oxford, ha estado en todas las universidades. Ha sido también, por aquello que les comentaba de la importancia de la educación, ha sido agregado educación en la Embajada de España en Colombia, desempeñó cargos de gestión de educación superior, representante, representante del CSIC en la Fundación Europea de la Ciencia, gestor de redes universitarias, en fin, proyectos sin cuento de investigación. Las publicaciones tienen más de 25 libros y más de un centenar de artículos y capítulos de libros muy importantes con otros investigadores, con otros estudiosos, tanto de nuevo nacionales como internacionales, como extranjeros. Es coautor y colaborador de importantes libros colectivos que son verdaderamente joyas de nuestra historia. Entre los libros, esos 25 libros, sí quería mencionar Laboratorio Tropical, la expedición de límites de Alorinoco, una investigación muy detallada sobre todo lo que representó aquel mundo, esa búsqueda del dorado, A los cuatro vientos, las ciudades de la América hispánica, Naciones de las rebeldes, las revoluciones de independencia latinoamericanos, la idea de latinoamericanos, Francisco de Miranda, La aventura de la política, etc. Es muy importante porque participó en la publicación de las Relaciones Geográficas de México y la edición, precisamente, de las Cartas de Cortés en 2006 y otros textos cortesianos. Editor científico también de un aslas precioso sobre los exploradores españoles y en conexión, como decía antes, con organizaciones internacionales como la Fundación Voltaire de Oxford y otras muchas y en revistas nacionales e internacionales. Es académico correspondiente de esta academia y le agradecemos muchísimo la conferencia que nos va a dar y que esté hoy entre nosotros. Muchas gracias. Estimada directora, señores académicos, señoras y señores. El descubrimiento de América abrió la frontera del occidente europeo de manera insospechada y con consecuencias apenas imaginables para los protagonistas y testigos de aquel año milagroso de 1492. De hecho, tal acontecimiento fue considerado a posteriori uno de esos momentos que suelen elegirse para designar la elegía de un mundo terminado y el comienzo de otro inaugural. En historia, sin embargo, las explicaciones no pueden, si quieren serlo, estar revestidas de semejante sencillez. Las interpretaciones providenciales del devenir humano se fundan en fechas míticas que inician ciclos de tiempo, cuyo significado en un presente determinado justifican su elección. Todo ello es tan taumatúrgico como efectivo para desgranar una narrativa capaz de explicarnos de dónde venimos, para que sepamos quiénes somos y hacia dónde podemos intentar encaminarnos. Ante el fascinante proceso de invención de América como extremo occidente, en frase absolutamente extraordinaria de Octavio Paz, y frontera sobrevenida de Europa, es fácil caer en la tentación y apuntar que esa cuarta parte del mundo estaba llamada a existir más allá de su milenario aislamiento, para fortuna de todos, a partir de ese instante milagroso. En términos, si se quiere, muy pragmáticos, en La riqueza de las naciones, 1776, Adam Smith señaló que el paso del cabo en la esperanza por los portugueses en 1488, la apertura de la ruta de la India y las islas de las especies y el descubrimiento de América por los españoles en 1492, el hallazgo de las dos rutas básicas globales para el comercio y la navegación constituían eventos fundamentales para la historia de la humanidad. La historia global añade una infraestructura mental para situar el hallazgo de ambas rutas marítimas. Y en ese sentido, les propongo una mirada a esta imagen de 1892 en que se concibe con la exposición de Chicago en el horizonte y también las celebraciones en España qué es lo que ocurría en esos últimos años del siglo XV, en que apenas se ven esas pequeñas islas que se han encontrado camino, por supuesto, de Asia. Pero si colocáramos unos prismáticos más hacia afuera e intentáramos entender el contexto de este contexto, tendríamos que pensar, y eso es lo que estudia la historia global, que la historia humana parte de dos grandes movimientos. Un momento de divergencia en el cual quizás unos cuatro millones de años antes de Cristo y seguramente desde el oriente de África, los seres humanos, la hominización, esas bandas y grupos comienzan a dispersarse por el planeta hasta unos diez mil años antes de Cristo. En ese momento termina la divergencia, hay seres humanos ya en todas las ecologías posibles y comienza la convergencia. La convergencia es la globalización hasta nuestros días. Como todo el mundo tiene ya un vecino, hay que hacer cosas que se hacen con los vecinos, invitarlos a una barbacoa, quererlos, odiarlos, en fin, todo el tipo de reacciones humanas que se pueden suceder. El problema es que en este proceso de muy largo plazo una pieza, un continente, se perdió por el camino. Unos cuarenta mil años antes de Cristo, América se desconectó en términos de experiencia humana permanente, construcción cultural y civilizatoria vinculada, conectada, del resto de los continentes. Lo que ocurre en 1492 es que esa conexión se vuelve a verificar de manera definitiva. América había evolucionado desconectada de Mesopotamia, de Europa, de la India y de la China, de las grandes civilizaciones hidráulicas. Y lo que ocurre desde la llegada de Colón y sus acompañantes es que el descubrimiento de América establece esa relación permanente entre descubridores y descubiertos e inicia la interacción de economías, políticas, culturas, ecológicas y creencias, que es la globalización. Por supuesto, no es que no hubiera contactos. Claro que los hubo. Los vikingos, sin duda, estaban situados colonizando el oriente de la actual América del Norte. Lo que pasa es que ellos no generaron continuidad, publicidad o interrelación. Los europeos, pobladores, al fin de una pobre y superpoblada península de Asia, el milagro europeo del que nos habla Jones en su famoso libro de los años 70, revestidos de una curiosidad y un arrojo característicos de los pueblos marítimos, libres de despotismos paralizantes. Este es un factor crucial. Los europeos en general y los españoles, en primer lugar, trocaron la dimensión colosal del mundo y alteran la relación entre población, territorio y riqueza de manera absoluta. De acuerdo con la famosa tesis de Walter Webb de los años 50, el descubrimiento y sus consecuencias hicieron de Europa una metrópoli y de América su gran frontera. En 1492, los 100 millones de europeos ocupaban una extensión de poco más de 6 millones de kilómetros cuadrados, en un cálculo un tanto optimista. En apenas unas décadas, la superficie de la Tierra en la que se hallaban presentes se multiplicó por 5. La densidad se contrajo a una sexta parte y se difundió por doquier la idea de que en Ultramar existían reinos por descubrir y por ganar. Ese es el lenguaje de los conquistadores. Ese será el lenguaje de Hernán Cortés. Esa aparición del nuevo mundo de América desplazó en el mapa del universo tierras, hombres y ciudades. Las dispuso donde adquirieron coherencia y sentido. En una memoria dirigida en 1524 al patriciado de Córdoba, el humanista Hernán Pérez de Oliva señaló que era preciso impulsar la navegación del río Guadalquivir y dice él, literalmente, porque antes ocupábamos el fin del mundo y ahora estamos en el medio, con mudanza de fortuna cual ninguna otra se vio. España había pasado de ser el finisterre mediterráneo a ser el puerto franco en el centro de un despliegue colosal urbano, comercial y militar en la primera globalización moderna. La interacción definitiva de continentes que mueve, agita, choca y mezcla cuerpos, microbios, plantas, animales, capitales, tecnologías y emociones. El tiempo de Cortés es así un tiempo de humanismo y de incertidumbre y como Pérez de la Oliva acaba de mencionar, cuando yo era joven estaba en un extremo del mundo y ahora estoy en medio. El conquistador y cronista Gonzalo Franci de Oviedo mencionó el imperio occidental de nuestras Indias y pidió a los españoles algo muy importante, ser prácticos. Dice él, abandonar discusiones bizantinas y dejar de disputar esta materia de Asia, África y Europa, pues lejos estamos en las Indias de donde al presente a que estas cosas hierven. No tenían que preocuparse los españoles por las ansiedades geográficas de otros, pero ciertamente esa sensación de cambios irreversibles, de cambios enormes, está expresando la dificultad del encaje a partir de 1492 de un mundo sobrevenido y la dificultad de asimilarlo, tanto por navegantes y descubridores, como por indígenas y descubiertos, entregados en las décadas iniciales del siglo XVI a buscar en el arsenal de sus culturas y mentalidades explicaciones para lo ocurrido. El maravilloso cuadro de Garnelo del Museo Naval, desde luego, creo que evoca muy bien, más allá del historicismo romántico extraordinario con el que está representado, cómo se miran los que llegan y los que ya están allí y cómo se plantean los problemas de la humanidad y cómo ese proceso que va a llevar muchas décadas concluye que la humanidad es una. Sin embargo, detrás de este cuadro, que, repito, me parece extraordinario, hay que constatar en términos de historia algo que es obvio. Los españoles de 1492 que iban con Colón y Colón mismo iban a Asia, de la cual poseían información relevante. Que fueran a aparecer otras tierras y otros humanos no cabía ni en la imaginación más exaltada. Los indígenas, además, son muchos, son en plural, hay muchos indígenas y las estrategias de adaptación definirán el futuro que les aguarda a medida que la llegada de los españoles y todos los que vienen detrás va siendo irreversible, va siendo un descubrimiento. pues entre los que se enfrentan a los recién llegados y los colaboracionistas entusiastas indígenas, los que combaten a los españoles y los que se suman a las huestes de aquellos hombres blancos barbados que poseen ruidosos palos de fuego y por algún designio favorable tienen los mismos enemigos, hay diferencias insalvables que la historiografía del nacionalismo decimonónico de raíz criollista hasta hoy mismo ignora. La conquista fue una gigantesca negociación con las élites indígenas. Muchas salieron ganando, otras perdieron. El Imperio Español fue una construcción jurídica, urbana y tecnológica que duró tres siglos en la América continental y el resto del orbe. Hace ahora doscientos años, por cierto, casi sin excepción, los antepasados de los indígenas americanos actuales fueron realistas y defensores del rey de España, aunque todavía la versión criollista y nacionalista dominante en Iberoamérica mantenga la ficción opuesta. Uno de los personajes más representativos de la fundación de América como nuevo occidente y una formulación concreta de la conversión del pequeño imperio de los aztecas en la gigantesca Nueva España y aquí hay un dato que creo que siempre hay que recuperar. El 56% del territorio actual de los Estados Unidos era parte del Imperio Español y del reinato de Nueva España en 1800. Pero esta conversión de ese pequeño imperio en la gigantesca Nueva España fue debida precisamente a aquel cuya fortuna consistió en llegar por el oriente del Imperio Azteca y ser asimilado en principio con el antiguo dios Quetzalcóatl el extremeño Hernán Cortés. Hernán Cortés ha sido presentado en la historiografía sucesivamente de maneras distintas. El siglo XVI es un héroe del Renacimiento, un hombre que logra la fama, la fortuna y el éxito, alguien para el cual la diosa fortuna es favorable. En el XVII tiende a ser presentado como un cumplidor de un destino providencial, el tiempo barroco. Para los ilustrados es un humanista y un rescatador de las tinieblas en la era ilustrada. Es aquel que ha sido capaz de aportar luz a lugares desconectados del progreso humano. A pesar de que se cometen algunos excesos, dicen los publicistas ilustrados, porque eran los propios de esa era del siglo XVI una era de tinieblas y oscuridad. El siglo XVIII es el de las luces. Para los románticos, por supuesto, es un individuo heroico. Y todavía en el siglo XIX, en que las cosas son, creo yo, muy complicadas y hay tendencias muy contradictorias en México, para unos es creador de bases civilizatorias, es reivindicado por los conservadores mexicanos, mientras que para otros por los positivistas viene a ser la expresión del atraso debido a las raíces españolas de México. Ya sabemos en qué lo convierte el indigenismo y la revolución mexicana, en el conquistador criminal por antonomasia, en el anticristo que busca la revolución para justificar su programa político. Desde los años ochenta del siglo pasado deviene en fundador, al menos para algunos, del extraordinario México virreinal. Y, por supuesto, hay aquí un problema historiográfico de primer nivel. ¿Cómo explica México, en términos nacionalistas, que su época más venturosa, más progresista, más rica, ha sido la época de pertenencia al imperio español? No es un problema historiográfico de fácil resolución. El revisionismo en México respecto al pasado sin duda afectó a la década pasada a la propia figura de Cortés. Y, más allá de la extraordinaria biografía de Martínez que mencionó Enrique Krause. Bueno, pues recordemos que la década pasada Juan Miralles hizo una biografía que, creo yo, también apuntaba aspectos muy interesantes. Sobre todo, era una biografía que ponía bien a Cortés y venía de México, si me permiten una expresión un poquito más clara. Ese es el Cortés que estamos mirando ahora. Desde la historia global actual puede ser visto como un personaje con ideas propias, un fundador de la globalización. En cualquier caso, es imposible dejar de reconocer en Cortés no sólo la posesión de un milimétrico sentido de la oportunidad, sino una conciencia de individuo moderno, celoso de su fama y su gloria, firme en sus planes, atento al poder de la letra impresa y la escritura como propaganda, justificación o coartada. Hasta tal punto que no sabemos dónde empieza el Cortés político y dónde el escritor, de qué manera fueron sus piezas literarias elemento de una estrategia de Hidalgo ambicioso de gloria o auténtica razón de su fortuna, pues quien escribía tenía una posibilidad de labrarla, según marcaba el radical individualismo renacentista a su libre albedrío. Por supuesto, los estereotipos de los que he mencionado quedan muy claramente reflejados en algunas imágenes que les voy a acompañar ahora, que podríamos denominar una especie de salón de tronos recordando nuestro querido Museo del Prado de los estereotipos de los conquistadores. Aquí tenemos la versión liberal de la segunda mitad del siglo XIX de Cortés en medio de esta escena de guerra y saqueo en la cual los indígenas sufren evidentemente en la conquista los hechos ocurridos. La sublimación en cambio en Chile de la figura del conquistador la vemos aquí en términos comparativos. En Chile todavía han tenido el buen gusto de mantener la estatua en Santiago de Chile de Pedro de Valdivia en el centro de la ciudad. No la han retirado como han hecho en México y en Lima. Y esa es la vocación de la fundación de Santiago en 1541 que hace Lira. Pizarro es el hermano el familiar y la figura paralela de Cortés evidentemente. Bueno, pues con algunos amigos si me permiten la confidencia casi que le podrías decir cuando el niño no se duerma le muestras el cuadro de Pizarro del nacionalismo peruano y seguro que va a salir corriendo y va a ser un niño obediente. Es difícil pensar en un cuadro historicista más siniestro. Este es uno de mis favoritos por lo disparatado que es. Ya se pueden imaginar que don Diego de los Hada fundador por fin de Caracas en 1567 desde luego no llevaba nuestra querida bandera española pero así es como comillas hacemos las cosas a veces en los trópicos. Volvemos a Hernán Cortés con ese pequeño recorrido de imágenes inventadas. ¿Quién fue realmente Hernán Cortés? A comienzos de 1504 un joven de 19 años este dato es muy importante Cortés tiene 19 años cuando cruza el Atlántico por primera vez toma el camino de las Indias. Ha nacido en Medellín en 1485 hijo de unos hidalgos latiantes pobres el escudero Martín Cortés Monroy y Catalina Pizarro Altamirano hija de la condesa de Medellín según cuenta el agiógrafo Francisco López de Gómara. Tuvo una infancia enfermiza sin duda aquello robusteció su carácter y al cumplir los 14 años fue enviado a Salamanca con su tía paterna Inés de Paz pues los padres deseaban que estudiara leyes en la universidad el sueño de la formación y de la educación por el cual pasan muchísimos conquistadores este es otro mito que hay que desmontar de una vez por todas en los años 50 un extraordinario y valiente libro de Irving Leonard los libros de los conquistadores contaba esta cuestión ese mundo querida director has mencionado el Quijote antes el mundo de las novelas de caballería el mundo de los mitos es el mundo mental de los conquistadores que eran lo sabemos bien quienes hemos estudiado inmigración gente entre comillas de clases medias de clases medias urbanas no eran en absoluto la cuadrilla de analfabetos que el indigenismo y sus laboratorios presentan de manera regular así que a Cortés lo mandan a Salamanca a sus padres y hace lo que hacen algunas veces los hijos darles disgustos Cortés estuvo dos años en Salamanca estudia gramática y latín con Francisco Núñez de Valera pero no llega a ingresar a la institución para terrible disgusto familiar el niño enfermo se ha convertido en un joven bullicioso pendenciero amigo de las armas y de los lances amatorios de acuerdo con esa biografía en 1501 decide embarcarse en la expedición que dirige Nicolás de Obando para poblar y poner orden en las indias al final de la etapa colombina se lo impiden sin embargo las heridas que sufre al caerse de un muro cuando está rondando a una mujer casada pero ya en 1501 Cortés está pensando en pasar las indias en seguir al otro extremo en cruzar la frontera del mundo atlántico al recobrarse pretende unirse a las tropas del gran capitán Gonzalo Frances de Córdoba que pasa en Italia pero tampoco lo consigue vagabundea por distintas ciudades españolas un año retorna a Medellín y anuncia a sus padres el deseo de cruzar a las indias por fin en 1504 lo consigue con 19 años como he mencionado es importante este elemento biográfico de la constancia porque hay un paso natural que nos recuerda el automatismo de la frontera antillana respecto a la frontera medieval castellana y aragonesa un precioso ensayo de don Antonio Tobar de 1970 lo medieval en la conquista de América recuerda de manera magistral esta cuestión ¿cuál es el mundo mental de los conquistadores y de los pobladores españoles en 1504 1505 exactamente este ¿qué es lo que hace Cortés en los años posteriores? se convierte en vaquiano el vaquiano es el español experimentado adaptado a las exigencias de la frontera tropical del Caribe que ha pasado ha sobrevivido más bien podríamos decir a la vaquía a la fiebre de los trópicos con mi querido maestro Guillermo Césped del Castillo nos enseñó se ha vuelto un hombre de frontera de frontera tropical ahí tienen una imagen de Santo Domingo tal y como imaginamos es una evocación un cuadro es un dibujo contemporáneo cómo se van abriendo las ciudades españolas en el nuevo mundo a partir de algo que se parece mucho a la experiencia portuguesa en África inicialmente porque ellos van a Asia no lo olvidemos nunca y cómo poco a poco se van generando los procesos de urbanización Cortés desde luego se queda un tiempo allí y hace lo que hacen los hombres de frontera se enrola en la hueste en el grupo de Diego Velázquez que va a sojuzgar la rebelión de la cacica Anacaona cuando llega a ver a cruce en 1519 y este es otro dato que quiero subrayar comparado con muchos otros personajes españoles y no españoles Cortés no es ningún recién llegado lleva muchos años de experiencia en la lucha armada y simbólica contra los nativos que va encontrando en la manera de negociar en la manera de conversar en la manera de traducir al término de esa campaña exitosa es recompensado con un repartimiento de indígenas y la escribanía del ayuntamiento de Azúa ciudad que ayuda a fundar así que Cortés adquiere experiencia también en oficios municipales mucho antes de llegar a Veracruz lo que luego le va a ser muy útil vive 5 o 6 años de las rentas que le pagan los indígenas encomendados y en Cuba en silencio dicen algunos de esos autores Salvador de Manarellaga por ejemplo la avasalladora ambición que dará a conocer más tarde la idea del héroe que está incubando un designio increíble durante estos años de formación realmente la lectura de los hechos históricos alrededor de la figura lo que indican es que en realidad Cortés se aburre en Santo Domingo tiene aquello que puede necesitar tiene la vida resuelta podríamos decir hoy este es un fenómeno muy particular también de la mentalidad de frontera que se repite de manera permanente ¿no? ¿por qué después de haber hecho tantas cosas continúan en busca de la siguiente etapa? en 1509 llega a la española el gobernador Diego Colón y aquí está el gran designio de la fundación urbana y como el imperio español es un imperio de ciudades y como lo que llamamos la historia de la conquista y la propia colonización no es más que un proceso de urbanización ni que podemos comparar ahí la plaza de Villarreal de los Infantes hasta la de Valladolid la de Tordesillas que muchos conocerán y la gigantesco Zócalo Mexicano en el DF que sigue siendo el centro en todos los sentidos de México y como por contradecir algunas versiones de la historia urbana las plazas que no se podían hacer modernas vitruvianas con la máxima tecnología son las que tenemos en el medio español y peninsular pero la verdadera el verdadero impulso de la ciudad perfecta de la ciudad vitruviana es el que se construye en América España lleva la mejor teoría urbana posible con su experiencia de colonización y fundación en 1509 ocurre algo muy importante para Cortés llega la española Diego Colón el gobernador con un gran séquito de damas españolas casaderas entre las cuales iba Catalina Juárez con la que tiene relaciones amorosas dos años después se incorpora a la expedición de Velázquez que va camino de Cuba pero no va como soldado con Velázquez va como secretario o tesorero y desde luego algo ocurre ahí cuando Velázquez confía en él y al poco es acusado de fraude a la real hacienda ¿qué es lo que pudo aprender Cortés en ese momento en esa década decisiva antes de pasar a la nueva España? ¿cómo funciona el poder monárquico? ¿cómo hay una decisión real? Fernando el católico desde luego está detrás Isabel la católica muerto en 1504 ¿cómo hay que poner orden en aquella caótica peligrosa y carísima empresa americana? dicen los biógrafos que entonces Cortés es capaz de mostrar un incipiente talante maquiavélico Juan Juárez llega en ese momento de Santo Domingo con su madre y hermanas una de las cuales era la mencionada Catalina la Marcaida como Velázquez se casa con una de las hermanas Cortés decide casarse con la otra y se incorpora al emergente clan familiar que va a comenzar nada menos que la ocupación de Cuba esa interesada amistad con Velázquez y la inmersión en un poderoso linaje le sirve para ser recompensado con encomiendas y otras mercedes Cortés se convierte en un hombre rico y tiene una hija con un indígena que también apadrina Velázquez como otros conquistadores Cortés fue cumplidor y reconoció a los hijos que tuvo pues eran el reconocimiento y la legitimidad lo que marcaba la diferencia este punto es también muy importante el sentido familiar y del linaje de Cortés lo que ocurre en 1519 es por supuesto muy importante ahí tienen la Habana en 1550 donde sabemos que pasa Cortés esa década decisiva cuando todavía no hay una transformación urbana definitiva pero ya empiezan las fortificaciones a marcar la geografía de la ciudad en 1519 los españoles preparan el asalto desde Cuba a un imperio de cuya existencia les han venido contando desde las décadas anteriores y aquí hay dos maneras de analizar el asunto que son bastante diferentes cuando los españoles llegaban conseguían comunicarse con los indígenas y les preguntaban dónde estaba la ciudad de Soro o el mar del sur o el oeste o el agua o lo que fuera los indígenas de manera literal decían siempre siga por allí recto como cuando uno llega a un bar le dicen al fondo hay sitios y me perdonan pues de la misma manera sigan ustedes recto y seguro que lo van a encontrar ese imperio al oeste forma parte hay una conciencia y hay unas articulaciones indígenas muy conocidas ya que explican la rumorología del imperio al oeste Velázquez lo que prepara entonces es una expedición a Yucatán cuya costa acababan de recorrer Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva y pone a su fiel amigo y compadre Cortés al mando error del que se va a arrepentir desde el primer minuto lo que tenían que hacer era una expedición de descubrimiento y rescate navegar por la costa y ver que había por allí levantar la cartografía conocer los vientos y las corrientes y ver sencillamente una exploración inicial que se puede hacer de exploración y de intercambio comercial para entrar en relación con los naturales y averiguar los secretos de la tierra Cortés evidentemente ve su oportunidad y parte precipitadamente de Santiago de Cuba para evitar que Velázquez le revoque el mando la armada cortesiana parte de Cuba el 10 de febrero de 1519 con 11 naves a bordo de las cuales van 109 marineros 508 soldados 32 ballesteros 13 escopeteros 16 jinetes y 200 indios de servicio nada que ver con una exploración de navegantes de descubriente y rescate Cortés iba a conquistar ya el imperio del oeste además de algunos negros esclavos y quizás libres la tirería consiste en 10 cañones de bronce y 4 falconetes al llegar a la isla de Cozumel Cortés busca a los que quizás han sobrevivido de la anterior expedición los famosos Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero Jerónimo Aguilar lleva 8 años en la costa yucateca ha sobrevivido y ha aprendido maya Gonzalo Guerrero el otro náufrago también ha sobrevivido y también ha aprendido maya pero se pasa al lado oscuro Gonzalo Guerrero hasta el final de su vida va a combatir a los españoles con los indígenas con los cuales se ha alineado es un caso relativamente extraordinario pero no tan poco común como podríamos pensar de indianizado o de indio blanco que es como se solían llamar en la navegación hacia el sur por la costa yucateca llegan hasta la desembocadora del río Grijalva donde tienen un combate con los naturales pero rápidamente negocian a través de Aguilar la paz y con la paz viene la entrega de alimentos y de mujeres 20 mujeres entre las cuales está Doña Marina la Malinche amante traductora y consejera de Cortés el papel de Marina la Malinche como saben fue fundamental en la conquista de México pues se hablaba el nahuatl de los aztecas y la lengua de tabasco o mayance que era la que había aprendido Aguilar con lo que Cortés pudo gracias a los servicios de ambos comunicarse con los indígenas poco después contraviniendo de nuevo las órdenes de Velázquez Cortés se dirige a San Juan de Ulúa donde instala un real o campamento después llega una embajada azteca y hay un episodio de la cuquista de México que merece la pena también reevaluar con los ojos de 2019 y la historia global porque aquello es bueno pues unos fuegos de artificio los aztecas lo que quieren es mostrar su poderío a los recién llegados para que se asusten y se vayan así que la embajada azteca lleva piezas de oro ropa fina y adornos eso tiene dos consecuencias en la mentalidad de Cortés y quienes lo acompañan en primer lugar confirma que hay un rico y poderoso imperio y que en ese sentido han conseguido llegar a donde deseaban y en segundo término por supuesto más que miedo les produce una una mayor ambición tras una misa Cortés les comunica que los españoles son cristianos súbditos del mayor emperador del mundo les regala cuentas de vidrio una silla de caderas vaya usted a saber por qué y una gorra nos cuentan las crónicas y solicita una entrevista con el monarca también efectúan una exhibición de caballos en la playa y disparos de artillería que por supuesto dejan a los indígenas de la embajada completamente asombrados la semana siguiente llega otra embajada azteca con más obsequios dos ruedas grandes de oro y plata granos de oro ropa de algodón y animales y la respuesta del tlatoani o emperador azteca que se niega a recibirlos Cortés acepta lo que le envían insiste en la entrevista otra tercera embajada ya se pone más seria y le dicen que hagan el favor de irse o podrán sufrir consecuencias hay por tanto una voluntad de Cortés de convertirse en conquistador de aquel imperio cuya riqueza ha quedado evidenciada pero antes Cortés tiene que hacer otra cosa tiene que quitarse encima la tutela acuérdense que años atrás Vasco Núñez de Balboa gran navegante gran conquistador también ha sufrido un modelo de justicia en la cual por atreverse a desconocer las órdenes recibidas ha sido ejecutado el famoso episodio Vasco Núñez de Balboa en Panamá los conquistadores saben este episodio saben lo que ha ocurrido y lo que hace Cortés es sencillamente crear una legalidad paralela así que para poderse convertir en un conquistador legítimo y teniendo en origen el vicio de haber desobedecido las órdenes del gobernador Velázquez lo que hace es que promueve un motín de sus adictos en la hueste que de acuerdo con el plan acordado le fundan una población la Villa Rica de la Veracruz que elige a su vez un cabildo entre los nuevos vecinos y que lo imponen como capitán general y justicia Sacortés funda una ciudad para ser el jefe de la hueste de manera legítima y hay que decir que es una práctica medieval española también que se vuelve a repetir la estrategia posterior de acercamiento al imperio azteca fue muy meditada y reproduce tácticas de la reconquista peninsular un puerto de apoyo las relaciones con los totonacas a los que libra de tributos la unificación de la hueste en el sentido de lo que hace en esta imagen el famoso dar de través las naves el hundir las naves no quemar las naves como se repite con tanta seguridad esto es una imagen de julio de 2018 que parece que han encontrado las naves de cortés quizá han visto alguna noticia al respecto y lo otro que hace cortés es intentar comprar como sea el favor de la corte y la voluntad de carlos quinto nombra unos procuradores y envía el quinto real para la corte su primera carta de relación en que le cuenta lo ocurrido y algunos de los objetos que le han enviado los aztecas en la embajada la razón por la cual en Viena se encuentra el famoso penacho de los aztecas es porque un corsario francés captura la nave y bueno aquello acaba al final en Viena pero es el momento también en que el famoso rey Francisco I de Francia que ve lo que el corsario ha capturado del envío de cortés dice una frase absolutamente fantástica ¿dónde está el testamento de Adán? ¿dónde está que es el rey de España el que va a recibir semejantes riquezas? Cortés presenta en la carta de relación la rebelión como servicio esa destrucción de los barcos impide que nadie pueda regresar a Cuba refuerza la unidad del grupo conquistador y sura ya que no hay vuelta atrás en agosto de 1519 Cortés y su hueste empiezan entonces la entrada hacia México Tenochtitlan recogida en la segunda y fundamental carta de relación en Veracruz quedan algunos hombres pero lo importante es como Cortés va siendo capaz de conquistar la lealtad de indígenas colaboracionistas antes de llegar al imperio de los aztecas donde por cierto la viruela ha llegado con antelación este es otro aspecto muy importante el impacto de la globalización científica tecnológica y en este caso microbiana va por delante yo siempre recuerdo en América cuando te cuentan eso de que los europeos nos mandaron la viruela yo les digo siempre ya pero ustedes nos mandaron la sífilis para compensarnos la América Europa y lo contrario bueno evidentemente los aztecas han sido capaces los aztecas son un imperio en fase militarista han sido capaces de ir construyendo bueno pues un entorno de defensa simbólica y armada frente a los recién llegados pensar en Tenochtitlan en 1519-20 cuando llega Cortés por supuesto es absolutamente delirante yo les voy a poner tres imágenes para que vean hasta qué punto incluso las que son evocaciones de los códices pueden ser absolutamente dementes ¿no? es esta especie de lugar maravilloso lleno de verde allí al fondo pueden ver quizás el templo mayor que fue descubierto redescubierto hace relativamente poco pero digamos que el conjunto de imágenes visuales que giran sobre esta imagen de lo que era Tenochtitlan cuando llegan los españoles yo creo francamente que merece un estudio en el sentido de los orígenes de quienes los hacen ¿no? bueno pues es una mezcla de nave espacial tarta de queso de algún cocinero de la nueva cocina es algo absolutamente delirante como el nacionalismo visual mexicano evidentemente ficcionaliza por completo la situación en el momento en que van a llegar los españoles porque se trata de crear la idea paradisíaca cuando ellos están llegando ciertamente es una ciudad acustre unida a tierra firme por cuatro calzadas con unos 200.000 habitantes con calzas bajas con azoteas con una gran zona monumental central en la que destaca el templo mayor lo he señalado con una pirámide de 114 gradas en las cuales están las capillas de los dioses Huistilopostri el rey de la guerra el dios de la guerra y Tlaloc que es una vieja deidad mesoamericana de la lluvia vienen a representar realmente una fase agrícola y una fase militarista del desarrollo de los aztecas al principio ciertamente las relaciones son razonablemente buenas pero Cortés deja claro a Moctezuma que no piensa marcharse no podemos detenernos en el hecho de referir los episodios con pormenor de la conquista de México pero sí merece la pena señalar que dentro de la mentalidad cortesiana hay una capacidad de entender lo que es el sitio de una ciudad recordemos la Extremadura de finales de la Edmedia y la toma de Granada a mí me parece que son comparaciones perfectamente viables y cómo al final la toma del enemigo tiene que ver con capturar la autoridad suprema ante la que puedan tener o sea no es una casualidad que Pizarro se dirija enseguida a capturar Atahualpa o que Cortés enseguida entienda que el derrumbamiento de la autoridad centralizada y su superposición y el pacto implica la posibilidad de un proceso de conquista Cortés se presenta con sus capitanes bueno se apodera de un botín que manda también a Carlos V por supuesto le envían algunos contingentes de españoles desde Cuba para capturar lo que rápidamente se las arregla para conquistar su voluntad y bueno pues los aliados indígenas siguen multiplicándose en el momento más complicado de la conquista del imperio azteca realmente allí podía haber unos mil españoles pero había 12.000 indígenas tlaxcaltecas sólo tlaxcaltecas así que recordemos también la sabia intervención de don Enrique Grauce los indígenas fueron la infantería de la conquista de América y eso es algo que hay que subrayar en términos de qué es aquello y cómo definimos eso que llamamos de una manera muy repetitiva la conquista desde luego como saben ustedes Moctezuma pasa por ser el caudillo blando que entrega a los aztecas también el nacionalismo en las interpretaciones está ahí no se sabe muy bien si los aztecas tiran unas piedras y matan a Moctezuma o si él se deja morir de hambre pero es cierto que Kuitláhuac el famoso señor de Iztapalapa va a encabezar la fase más aguda del enfrentamiento militar y armado contra los españoles aunque hay que decir una cosa interesante Kuitláhuac es hecho prisionero relativamente rápido pero hasta 1525 pasan por lo tanto cuatro años él es un prisionero que tienen ahí que no es sometido a ningún tipo de exacción simplemente lo tienen prisionero bueno la retirada de los españoles por supuesto ante esa reacción militarista de los aztecas insisto los aztecas son gente cuyo trabajo cuyo oficio y cuya vida es hacer la guerra y mantener el universo en funcionamiento mediante la captura de prisioneros que son sacrificados etcétera etcétera todo lo que ustedes saben perfectamente bien pero la retirada de Tenochtitlán tiene lugar el 30 de junio en la famosa noche triste en que mueren cerca de 800 soldados y unos 5.000 indígenas aliados se salva la vanguardia pero no la retirada no la retaguardia de la huésped y que hace Cortés con sus hombres se retiran a Tlaxcala donde tienen sus cuarteles de retaguardia la actitud de los tlaxcaltecas durante la conquista de México fue tan fundamental y fue tan apreciada que hasta comienzos del siglo XIX fueron considerados señores naturales por la legislación española y no pagaron tributo no pagaron impuestos hasta la independencia de México por supuesto a partir de la historia de Tlaxcala es bien diferente las escaramuzas por supuesto se suceden pero de nuevo hay una idea de Extremadura que Cortés pone en marcha ¿cómo está asegurando el territorio? fundando fuertes emplazamientos núcleos urbanos para sostener la resistencia me gusta mucho el nombre de una de las ciudades fundadas por Cortés entonces que es Segura de la Frontera Segura de la Frontera mejor no se puede explicar esa es la base de operaciones para dominar el oriente del imperio azteca manda además la tercera carta de relación que cuenta lo ocurrido hasta el 15 de mayo de 1522 y que es lo que hace Cortés entonces disciplina la hueste prohíbe el juego manda los descontentos de vuelta a casa construye bergantines por piezas que le van a permitir moverse en el entorno lacustre de Tenochtitlán y parte de Tlaxcala hacia Texcoco con 540 infantes 40 caballeros y 10.000 tlaxcaltecas esa es la ofensiva final que va a acabar con el imperio y con la resistencia de Tenochtitlán aunque por supuesto actúan bajo los modos de un asedio de una ciudad a la romana cortan el acueducto de Chapultepec y atacan las calzadas de acceso la situación de los sitiados se hace desesperada evidentemente por la falta de agua y la epidemia de viruela y por fin tras 85 días de asedio finalmente termina la resistencia el episodio mítico de la historiografía mexicana fundamental tiene que ver con esto con esta escena de Izaguirre de 1893 de nuevo el historicismo el suplicio y la muerte de Cuauhtémoc en un elemento repetido y que aparece en las fuentes algunas veces pero otras muchas no bueno desde luego si a uno le quemaran los pies no pondría una cara tan estupenda se me ocurre a mí aquí el pintor quizás ha tenido un fallo ostentoso pero ahí está Cortés representado en insisto un episodio en el cual Cuauhtémoc va a encontrar la muerte pero años después de manera muy paradójica ese instante de suprema gloria de Cortés fue también el inicio de su decadencia y este también es uno más de los elementos a incorporar al análisis actual de la figura de Cortés pero Cortés ¿qué es lo que hace cuando ha culminado la conquista? se convierte en un celoso gobernante y eso aumenta su peligrosidad a ojos de algunos oficiales reales y sin duda quizás hasta el propio emperador Carlos V que de acuerdo con las quejas permanentes de Cortés y de los conquistadores lo trató de manera inadecuada ¿qué más hace Cortés? promueve la reconstrucción de la capital en la que levanta una plaza mayor edificios de gobierno de cabildo de catedral y a fines de 1522 por fin recibe el nombramiento como gobernador capitán general y justicia mayor de la nueva España con un título que ha emitido Carlos V el 15 de octubre anterior como premio a sus memorables hazañas Cortés era pues un héroe conquistador pero un gobernante sobrevenido para una corona que tras los problemas con Colón no estaba dispuesta a tener más problemas decidido evitar que su autoridad fuera discutida en América y sugiera una nobleza levantisca rodea a Cortés entonces la corona de una camarilla de oficiales reales e impide que entregue indígenas en encomienda o les imponga tributos decían los conquistadores por entonces que los oficiales reales eran la carcoma la carcoma de los conquistadores dicen ellos realmente hay que decir que sin poder entregar indígenas en encomienda y sin poder imponer tributos el poder de Cortés queda literalmente muy disminuido en esos años cuyos acontecimientos son narrados por Cortés en su cuarta y quinta cartas de relación fechadas en 1524 y 1626 lo que hace Cortés es dedicarse a la colonización emprende una campaña para atraer misioneros nos mencionaban el viernes pasado la llegada de los franciscanos importa plantas y ganados apoya la exploración del territorio envía a sus capitanes al sur y al norte e intenta descubrir la mar del sur con unos bergantines construidos en la costa del pacífico el gran mexicano Ernesto de la Torre Villar habló de la expansión hispanoamericana en Asia para evocar esos años cortesianos de conexión con el siguiente continente al regreso de la siguiente expedición a las igueras a Honduras explora el Golfo Dulce Puerto Caballos y Cortés regresa por mar a México donde se entera de una noticia terrible los oficiales reales le han despojado del gobierno 24 de enero de 1526 esta imagen de Puebla Puebla de Los Ángeles ciudad por supuesto que todavía existe y es importantísima en 1533 yo creo que evoca muy bien ese mundo ya post cortesiano pero cortesiano también el mundo de la fundación de las ciudades y de la construcción de un imperio español ya colonizador que va dejando atrás rápidamente la etapa de la conquista ¿y qué es lo que hace Cortés? pues en esta última etapa de su vida hasta la muerte en Castilleja de la Cuesta en 1547 intenta defender su honra y hacienda y se ha envuelto en pleitos y litigios hasta el final de sus días los pleitos de hecho los heredan sus herederos el pesquisidor Luis Ponce de León le abre juicio de residencia pero por la muerte el juicio pasa a manos del letrado Marcos de Aguilar hay una cierta rumorología en ese momento porque los encargados de hacerles juicios de residencia a Cortés mueren en la flor de su juventud de manera demasiado rápida fallece inesperadamente lo que causa perjudiciales rumores a Cortés él decide irse a España llega en marzo de 1528 junto con algunos capitanes una buena suma en oro e intenta una operación de publicidad a la colombina lleva un gigantesco acompañamiento con indígenas de la nueva España aves y fieras quizás recuerden ustedes la llegada de Colón del primer viaje a Lisboa luego al sur que cruza toda la península con papagayos y algunos indígenas bueno es una operación que yo creo que Cortés intenta imitarla desembarca en Palos el 18 de abril Cortés tiene 23 años ha pasado 23 años fuera de España de los 42 que entonces tenía de inmediato recibido por Carlos V que escucha los relatos y le premia con el título de Marqués del Valle de Oaxaca el primero que se otorga a un conquistador indiano acuérdense además que durante el siglo XVI solo hay cuatro títulos nobiliarios concedidos por la corona española a Cortés Pizarro a Colón y a otro personaje más que también es fundamental pero no hay una entrega de títulos nobiliarios lo cual explica muy bien esta voluntad de la corona y su actuación en América en el siglo XVI cuatro años atrás en 1524 se ha fundado el Consejo de Indias que es el que va a gestionar la política y la administración española en América hasta el siglo XVIII pese a la riqueza que ha conseguido al título y al matrimonio con Juana de Zúñiga sobrina del duque de Béjar Cortés no fue aceptado por la alta nobleza que le ve como un adbenedizo y critica su ostentación en solamente dos años la primera de 1530 Cortés se ha cansado en la vida en Castilla y zarpa rumbo a México se detiene dos años en Santo Domingo al cabo de los cuales arriba a Veracruz donde por cierto hace unos meses querían celebrar los 500 años de la fundación de la ciudad por Hernán Cortés parece que no les han dejado cuando llegó a la capital la audiencia les recibe hostilmente y le prohíbe residir en ella así que Cortés se retira a sus cuarteles se va a Cuernavaca como nos mencionaba el otro día Enrique Krause y se dedica a organizar su señorío a aclimatar especies agrícolas y a promover nuevas exploraciones en algún momento Cortés piensa en la colonización de California La llegada del primer virrey de Nueva España Antonio de Mendoza trastoca sus planes pues interfiere en sus planes de exploración Cortés vuelve entonces a España otro viaje para reclamar y parte de Veracruz con sus hijos Martín y Luis Intenta de alguna manera congraciarse con el emperador Carlos V participando en la famosa y catastrófica expedición de Argel de 141 en que pierde casi la vida y parte desde luego de su fortuna Realmente tras la retirada de Argel Cortés vuelve a sus pleitos y decide agotado volver a América tiene ya 62 años en ese camino de retorno está al lado de Sevilla en Castilleja de la Cuesta encuentra la muerte quizás ha vivido ya lo suficiente para contemplar tanto la creación definitiva del imperio español como la postergación de los hombres que lo habían alumbrado aunque la posesión de una cultura libresca nada desdeñable fue un rasgo común a muchos conquistadores del nuevo mundo como he señalado el caso de Cortés como autor es creo yo especial tanto por el éxito que acompaña la difusión de sus cartas de relación impresas hasta 1526 luego censurada por las casas eso que comentaban también los conquistadores fueron gente muy censurada a diferencia de las versiones de los vencidos o de los puntos de vista favorables a los indígenas esto es una cosa importante pero hay que decir que hay un entrecruzamiento entre las cartas y los proyectos de conquista desde luego el golpe de mano de la fundación de Veracruz la situación ante el imperio azteca la explicación de todas las decisiones personales incluso aquellas que son criticadas o posibles fuera o posibles como situadas fuera de la ley Cortés lo que hace todo el rato es presentar que está haciendo un servicio al rey nada menos que Svetan Todorov señaló que Cortés en principio no buscó tomar territorio sino comprender la expedición de Cortés comienza con una búsqueda de información no de oro y en ese sentido la publicación insisto primero con total libertad y luego con enormes dificultades y censuras de las cartas de relación esta es una publicación en Alemania en 1524 creo yo que está expresando muy bien cuál es la mentalidad cuál es el mundo mental de Hernán Cortés ciertamente las cartas de relación se sitúan a medio camino entre la epístola y la declaración con valor legal porque puede informar sobre sucesos e invocar la veracidad y la licitud del obrado en la segunda carta Cortés empieza un ejercicio que nos recuerda cuáles son los fundamentos culturales de la expansión no solo española sino europea en el mundo ultramarino ¿a qué se parece esto? ¿a qué se parece una piña? ¿a qué se parece un volcán? ¿a qué se parece el templo mayor? ¿dónde está el límite de lo que yo puedo explicar? ¿dónde no me van a creer? ¿dónde debo colocar alguna mentira para poder contar las cosas y no aburrir de manera definitiva al auditorio? ¿cómo explico la grandeza de todo esto? Señala por ejemplo al poco de llegar en la segunda carta Cortés en su propia voz a ocho legos de esta ciudad de Churultecal están dos sierras muy altas y muy maravillosas y de la una que es la más alta sale muchas veces así de día como de noche tan grande bulto de humo como una gran casa eso es un volcán tal y como él lo está refiriendo ser testigos directos narrar la experiencia directa de otros ese empieza a ser el mecanismo de la autoridad textual en los conquistadores y en quienes van a seguir desde luego frente a un modelo de historia cuya belleza viene dada por el amor a la verdad hay otro que tiene que ver con la construcción de una geografía la geografía de Cortés lo sabemos bien la construye por contrato el humanista Gómara del que se ríe Bernal Díaz del Castillo el soldado que ha estado allí y que escribe la historia verdadera de la conquista de Nueva España pero como va a contar la conquista alguien que no conoce a América y que no ha estado dice Bernal Díaz para reírse repito de la obra cuando empieza la conquista de México como hemos señalado Cortés cuenta con una considerable experiencia como notario encomendero y hasta oficial real sabe que el que quiera dominar la fortuna debe poseer astucia e ingenio cualidades maquiavélicas Cortés integra lo que vive y lo contempla en un sistema de inferencias y asociaciones destinadas a arbitrar una mentalidad colonizadora un nuevo mundo el mundo mental e intelectual de Cortés es el mediterráneo el griego el romano y de acuerdo con esa tradición de colonización si se va a fundar un nuevo mundo es para hacerlo mejor que la metrópoli cuando los griegos llegan a Sicilia la llaman la magna Grecia aquello que es mejor que lo que deje atrás nada que ver con lo que hacen los victorianos y los imperios del siglo XIX el imperio español es un imperio a la romana y a la clásica el hito fundacional por supuesto es fundar un país con un nombre nombrar es conquistar es colonizar y Cortés llama al lugar al que ha llegado Nueva España según una operación simbólica impecable en su voz por lo que yo he visto y comprendido cerca de la similitud que toda esta tierra tiene a España así en la fertilidad como en la grandeza y fríos que en ella hace y en otras muchas cosas que la equiparan a ella me pareció que el más conveniente nombre para esta dicha tierra era llamarse la Nueva España del mar océano y así en nombre de vuestra sacra majestad se le puso era tan grande lo que había encontrado era tan grande lo que había hecho que lo bautizó con el nombre del lugar del que venía la toponimia cortesiana da nombres religiosos veracruz espíritu santo y sigue una tendencia peninsularista trasplantan hombres medellín trujillo o sevilla segura de la frontera ya lo hemos mencionado no puede haber mejor propósito compara Tlaxcala con Granada es muy mayor Tlaxcala que Granada y muy más fuerte hay toda la manera de buen orden y policía es gente de toda razón y concierto y tal que lo mejor de África no se le iguala así habla de los indígenas colaboracionistas son un poco raros porque no tienen jerarquía no hay señor general de todos eso les parece a los españoles en general aparentemente muy raro las mezquitas se parecen a los templos mayores de los aztecas y finalizo Cortés arquetipo del conquistador escritor enumera rarezas sobre las que acumula datos con medidas formas y cantidades acumula referencias familiares para que se entienda lo que está contando su narrativa política y racional invoca la verdad de lo sucedido para ponerla al servicio de la maquinaria de la conquista el encumbramiento del héroe y la mayor gloria del emperador Carlos V ese objetivo es muy obvio el tratamiento del mito de Quetzalcóatl y como es hábilmente utilizado por Cortés para mostrar su astucia e ingenio y sobre todo en la magistral narración de la renuncia de Moctezuma a su herencia imperial en manos de Carlos V convertido en emperador de ambos mundos es una operación que se va a repetir idénticamente con Felipe II y los incas muchas días a que por nuestras escrituras tenemos de nuestros antepasados noticia que yo Moctezuma ni todos los que en esta tierra habitamos no somos naturales de ellas sino extranjeros y venidos a ellas de partes muy extrañas los indígenas también han venido de otra parte como los españoles con el lenguaje de hoy diríamos no hay pueblos originarios al final como los españoles los aztecas repito vienen de otro sitio Cortés introduce así una nueva genealogía en la cual Cortés es el emperador y Cortés Carlos V es el emperador y Cortés es su capitán mientras los escritos colombinos han buscado en la realidad americana elementos ya conocidos porque van Asia comillas aquello que tenía que ser o estar muy cerca Cortés para fundar la nueva España rompe sus ataduras con el pasado medieval y provee a sus contemporáneos mediante las cartas de relación y otros textos de un modelo conquistador que podrá ser invocado en décadas sucesivas no para culminar una peregrinación sino para construir un imperio sólo la contumacia de los frailes incendiarios con Bartolome de las Casas en primer término convertido en verdadero censor de lo que podía o no podía ser dicho será capaz de comenzar el declive de la fama de Cortés en realidad podríamos preguntarnos si cuando regresa amargado a su casa en México en 1547 percibe al tiempo siguiente seguramente sí quizás el desde luego el de la colonización definitiva y también el de la globalización o extensión planetaria de la monarquía española aunque el nacionalismo mexicano del siglo XX haya abusado de una versión de la historia inicial del virreinato como clímax de violencia la versión de la llamada conquista como enorme operación de pactos con principales de las naciones indígenas esos que llaman las crónicas españolas mandones o principales se abre paso para explicar la rápida estabilidad conseguida las preguntas que hacemos hoy a cortes son otras ¿por qué retomó la capitalidad de la nueva España en Tenochtitlan un sitio tan difícil y lacustre que se pensó incluso en abandonar en 1629 por las inundaciones? ¿por qué se obsesionó con la exploración del pacífico? quizás como sospechamos en lo que pensaba era en esto en llegar a China en dejar atrás el pacífico lo que consigue a fin de cuentas tras la circunnavegación el formidable Juan Sebastián el Cano y sus famélicos acompañantes y luego en 1565 el tornaviaje en el futuro desde luego se van a hallar algunas de las respuestas a estos enigmas cortesianos el reinato de la nueva España se convertirá con el tiempo en el corazón del imperio español equidistante entre Asia a un lado y Europa más África al otro la plata de Zacatecas la plata de Potosí van a inundar el mundo en forma de pesos de a ocho españoles cerca de 1800 los criollos mexicanos riquísimos se defienden de las reformas borbónicas es decir de un estado de una nación imperial que busca hacer la guerra cobrar impuestos e imponer leyes la nación imperial española la llamamos algunos por supuesto estos criollos mexicanos evocan a Cortés y a los beneméritos conquistadores como fundadores de la tierra ellos dicen que frente a ese despotismo de los reformistas ellos quieren la libertad de quienes fundaron México y tienen muy claro que no son los aztecas que es por supuesto Cortés en 1821 la nueva España se convierte en imperio mexicano al independizarse de los liberales españoles tras pedir en una famosa carta a Fernando VII que se vaya allá a gobernar como hacen los reyes y él quería de modo comillas absolutamente absoluto los conquistadores Cortés y los demás gente de frontera empresarios de sí mismos gestores de capital riesgo fundadores de ciudades diplomáticos negociadores mestizos soldados negros libres conquistadores que también los hubo hacía mucho que no mandaban nada en 1621 tres de cada cuatro miembros del cabildo de México el lugar que gobernaba la ciudad eran gentes nuevas totalmente desvinculadas de los linajes de conquistadores es decir mercaderes banqueros señores de minas o de esclavos quizás por un solo instante Cortés pudo entrever que ese iba a ser el futuro muchas gracias aplausos 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 aplausos